Donde voy a construir no debe haber falla y entonces la construcción tiene que alejarse del sitio de falla, de la zona de falla o los trazos, más bien de los trazos de falla. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Una vez que ya ubique la falla, pues ya sé cómo voy a usar el terreno. Ya tengo claro cómo buscar el terreno. El volcán Masaya, viene buscando el volcán Masaya. Y luego el límite oeste es el sistema de falla Mateare, le llamamos, que rompe el terreno desde el pueblo de Mateare, aún más allá porque viene desde el lecho del lago. Viene desde el lecho del lago en dirección al crucero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!